La maestría en finanzas, como parte del posgrado de la Universidad de Londres, tiene la finalidad más importante de formar a los alumnos para que estos se desarrollen en el medio de trabajo, en sus instituciones o en sus empresas en las que laboren. Uno se puede desarrollar tanto en la parte consultoría profesional en una empresa como empleado, o bien también en la docencia o conferencista. Entonces, me resulta muy fácil ahorita analizar muchos temas del trabajo en cuanto a riesgo, en cuanto a opciones de soluciones, debido a que en las materias que vamos llevando actualmente, me permiten analizar de manera más detallada lo que es el estudio, el problema o el riesgo de una institución. La maestría de finanzas en la Universidad de Londres ofrece las dos vertientes, que serían las finanzas bursátiles y las finanzas corporativas. Y he podido comprobar que efectivamente lo que enseñan aquí, los profesores están muy bien capacitados. La verdad es que lo que he aprendido afuera, lo vengo aquí a ratificar y verdaderamente todas estas herramientas las estoy ya empezando a ocupar hoy mismo.